Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 29 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto entrenaba en serio con Hiraiya? Capítulo 29 Naruto, Yujito, Koyuki y los supervivientes restantes de Kumogakure no Sato necesitaban cruzar las naciones elementales habrían tomado los cepelines de Koyuki pero no habían traído lo suficiente para llevar a todos todos los heridos fueron transportados en cepelines mientras que los que resultaron ilesos o al menos capaces de caminar comenzaron el largo viaje a Konoha a pie no tenían carruajes para transportar personas por lo que todos se vieron obligados a caminar Naruto maldijo su propia falta de previsión la operación de rescate se había organizado apresuradamente por lo que se había pensado poco en lo que sucedería si había demasiada gente para enfrentarse a los cepelines naturalmente esto significaba que tampoco habían tenido la previsión de llevar consigo ningún otro medio de transporte de los 2.365 supervivientes 1300 habían resultado gravemente heridos esas personas habían sido cargadas en los cepelines lo que dejó a 1065 para cruzar las naciones elementales lamentablemente incluso si esas personas no estuvieran heridas hasta el punto de ser incapaces de caminar eso no significaba que el viaje fuera fácil Kumogakure albergaba algunos de los terrenos más accidentados pasos de montaña con innumerables desniveles bosques oscuros con poco espacio para caminar y muchos animales mortales su ruta actual los llevó por la cordillera en la que se había alojado el ahora destruido Kumogakure Kumogakure tuvieron que elegir su camino con cuidado constantemente comprobando dos y tres veces sus alrededores para asegurarse de que el área no fuera demasiado peligrosa para los desanimados refugiados de Kumo ¿estás seguro de que decidir caminar a Konoha con nosotros fue una buena idea? ¿Koyuki? Preguntó Yujito mientras ella y Naruto ayudaban a Koyuki a descender por la montaña ¿Quería estar contigo? Dijo Koyuki ¿estás diciendo que debería haberme ido con los cepelines? Dado que Naruto era el que llevaba a todos a Konoha mantuvo su lugar a la cabeza del grupo asegurando rutas seguras para que la gente viajar a Yujito y Samui estaban con él conocían el terreno mucho mejor que él lo cual fue una bendición cuando se trataba de descubrir caminos inestables la gran sorpresa fue Koyuki quien no solo insistió en venir sino que también exigió que se quedara con él Yujito y Samui Bueno, no, dijo Yujito después de un momento de vacilación pero hubiera sido más seguro para ti si hubiera sido en un cepelin Además, tu ropa no está hecha para caminar largas distancias La ropa de Koyuki consistía en un extravagante kimono cuyo color primario era azul pálido los bordes y el dobladillo se alineaban en morado real el cuello alto ondeaba con la brisa su kimono era en realidad un furisode por lo que las mangas eran mucho más largas bajando hasta casi las rodillas de manera similar su obi tenía varias capas de azul morado y dorado se ataba en la espalda con la capa dorada atravesando el arco y bajando hasta sus tobillos al mirar su ropa Koyuki tuvo que asentirse y supongo que tienes razón esto es un poco extravagante para viajar a pie un poco eran los pensamientos de Naruto y Yujito esa ropa no solo era larga sino que le llegaba hasta los tubillos lo más probable es que su tropiezo especialmente en este terreno fuera muy alto la única razón por la que aún no lo había hecho era gracias a él y Yujito en ese caso SSSCCHHHT un fuerte sonido de desgarro hizo eco a través de las montañas cuando Koyuki agarrando su kimono se lo arrancó generosamente ah ¿qué estás haciendo? Yujito chilló ¿por qué te desnudas ahora? Naruto también chilló date prisa y cúbrete pero estoy encubierto dijo Koyuki en un ¿por qué se están volviendo locos? tipo de voz Naruto y Yujito dieron un simultáneo antes de que se dieran cuenta de que fiel a sus palabras Koyuki todavía era decente los pantalones cortos negros que se ajustaban a su trasero se arrugaban alrededor de sus nalgas mientras caminaba pero tampoco revelaban nada y la camisa blanca que vestía que se estiraba tensa sobre su busto también evitaba que la mercancía se derramara su ropa podría haber sido un poco escasa pero aún cubría todo lo que necesitaba cubrirse todavía ¿no tienes frío en eso? preguntó Samuikumo no es la nación más cálida ¿sabes? ahora que lo mencionas me siento un poco helado admitió Koyuki la mano simultánea de Naruto y Yujito resonó en las montañas Shocks para llegar a Konoha Naruto y compañía tenían que viajar a través de la tierra de las heladas y la tierra de las aguas termales contrario a su nombre la tierra de las heladas no era bueno helada de hecho el clima era bastante templado la tierra de las heladas era un país salpicado de bosques la temperatura fue bastante cálida durante todo el año y solo se volvió levemente fría en los inviernos hubo algunos lugares donde nevó pero esos eran los picos de montañas altas que Naruto solo podía ver en la distancia sus viajes actuales tomaron a través de ellos claros nudosos con árboles que eran gruesos y tenían ramas envueltas entre sí menos mal que tenían un camino a seguir habían transcurrido dos días de viaje el sol se había puesto y aunque todavía no había muchas estrellas no pasaría mucho tiempo antes de que el cielo nocturno se llenara de luces párpadeantes por eso habían decidido acampar su campamento estaba ubicado en una serie de pequeños claros ubicados dentro de un bosque por suerte Koyuki había sido lo suficientemente inteligente como para traer numerosas tiendas adicionales había suficientes para los 1065-1155 si contaba a los shinobi de Kuno que venían con ellos eso significaba que nadie dormiría afuera esa noche la comida era un problema pero afortunadamente para todos allí Naruto era un maestro del Shadow Clone el Jutsu esa técnica hizo que buscar comida fuera un asunto simple mientras todos los demás trabajaban en la instalación de las tiendas él pudo encontrar muchas plantas comestibles pescó muchos peces y encontró conejos capturados para alimentar a un ejército múltiples fuegos surgieron alrededor de los claros mientras la gente cocinaba la comida que Naruto había atrapado Naruto estaba sentado alrededor de una fogata con Koyuki Jujito y Samui mientras él y Koyuki cocinaban la mayor parte de la comida Jujito ayudó a consolar a Samui que todavía estaba llegando a un acuerdo con el hecho de que sus amigos y su hermano estaban muertos todavía es bastante difícil de creer admitió Samui en voz tan baja que Naruto que estaba sentado junto a ellos solo podía oírlo gracias a sus sentidos mejorados quiero decir en un minuto todos estábamos bebiendo en una caverna y luego al siguiente nuestra aldea estaba siendo destruida y estábamos luchando contra un enemigo imparable apenas podía imaginar lo que estaba pasando antes de que todo pareciera terminar Jujito pasó un brazo alrededor del hombro de Samui acercando a la otra chica lo siento ojalá hubiera estado allí para ayudar el pelo corto de Samui se balanceó mientras negaba con la cabeza no si hubieras estado allí ese bastardo te habría atrapado también no solo derrotó a Kirabi Sensei sino que también derrotó a Raikage Sama ese hombre es como si ni siquiera fuera humano Naruto no estaba seguro de por qué pero escuchar a Samui lo hacía sentir culpable quizás fue porque como uno de los estudiantes de Hiraiya se sentía responsable de lo que hacía uno de sus compañeros también podría haber sido algo aún más simple de todos modos la razón probablemente no importaba tanto como el sentimiento en si no cambió que deseara haber hecho algo para evitar que todo esto sucediera y ahora Konoha también ha sido atacada Konoha podría haber sobrevivido pero había sufrido graves daños Naruto no se engañó a sí mismo pensando que su presencia podría haber hecho una diferencia una persona no puede estar en todas partes a la vez ni siquiera alguien con el Iraisin y por el sonido de lo que sucedió el problema había sido uno que la fuerza por sí sola no podría haber resuelto aún así el hecho de que no hubiera estado allí ayudando fue un golpe para su sentido del deber Koyuki chocó contra su hombro ¿tienes pensamientos pesados? solo estoy pensando en cuantas cosas malas han sucedido en tan poco tiempo Naruto sonrió aunque estaba más resignado que cualquier otra cosa están sucediendo muchas cosas y me siento un poco impotente supongo que todas estas cosas que están sucediendo me hacen darme cuenta de lo pequeño que soy en el gran esquema de las cosas o algo así no Koyuki resoplo ¿qué estás haciendo? poniéndote deprimido y sentimental ¿dónde está el ninja que seguía proclamando odiosamente que se convertiría en Okage cada vez que tuviera la oportunidad? ¿qué le pasó a ese tipo? oh todavía está aquí no necesitas preocuparte por eso Naruto se clavó el pulgar en el pecho voy a convertirme en Okage solo conozco mis límites ahora eso es todo ¿es eso así? echándose hacia atrás y mirando al cielo la sonrisa de Koyuki se ensanchó como si sus palabras la divirtieran eso no suena como tú en absoluto ¿no eres tú el hombre que no conoce el significado de la palabra límite? podría haber jurado que eras el tipo de persona que rompió todos los límites que se le imponían ella tiene un punto Kyuubi ha pasado un tiempo desde que supe de ti no hago un hábito de hablar con los monos sin pelo sigue siendo tan encantador como siempre ya veo que estabas diciendo sobre su punto solo que usted ha sido siempre el tipo que era demasiado confiado al punto de ser estúpida nunca te callas sobre cómo te convertirás en Okage o cómo vas a hacer que te diga mi nombre ¿sabes lo molesto que fue eso? prácticamente te dije mi nombre porque odiaba la idea de que me molestarás constantemente no puedo decir si me estás complementando o no HMPH solo digo que el Naruto que siempre tuvo confianza y nunca se rindió es mucho mejor que el que está deprimido Naruto sabía que en realidad no estaba siendo él mismo en ese momento él lo sabía pero había momentos en los que ni siquiera él se sentía seguro en los que se sentía indefenso impotente tan seguro como estaba tan fuerte como actuaba no podía permanecer así todo el tiempo no era tan fuerte sin embargo si tienes razón necesito ser fuerte por la gente de aquí gracias Kurama TCH que te he dicho acerca de llamarme por mi nombre nunca dije que no podía Naruto apenas pudo dejar de reír cuando Kyuubi se quedó en silencio no usaba el nombre de Kyuubi a menudo principalmente porque no pensaba que se había ganado el derecho pero había momentos en los que simplemente no podía evitarlo en cualquier caso la bola gigante de pelusa de nueve colas en su estómago tenía razón realmente no podía permitirse el lujo de estar deprimido como responsable de esta operación necesitaba permanecer fuerte e indomable Naruto Koyuki preguntó cuando no le respondió él sonrió no es nada solo estaba pensando que tenías razón he estado demasiado deprimido últimamente no puedo hacer nada si estoy tan deprimido aplaudiendo Naruto agarró uno de los palitos con pescado a la parrilla está bien es hora de comer y recuperar mi buen humor maldita sea ¿por qué no pensé en traer un pergamino lleno de ramen? Naruto agarró su cabeza entre sus manos y se sacudió de un lado a otro al darse cuenta de la gravedad de su problema personal pensando en ello no había podido comer un buen plato de ramen en tanto tiempo cuánto tiempo había pasado de todos modos días semanas meses se sentían como siglos desde su último buen plato de ramen no solo eso sino que debido a lo mucho que había estado pasando últimamente ni siquiera había pensado en tomar un buen plato de ramen mientras Naruto pasaba por retiros mentales de ramen Samui se inclinó hacia Yujito y le susurró al oído a la otra mujer ¿tu novio tiene un colapso mental? solo ignóralo Yujito agarró dos palitos de pescado uno de los cuales se lo entregó a Samui aquí come y recupera tus fuerzas cuando Samui tomó su primer bocado de pescado un fuerte grito atravesó el aire nocturno Naruto dejó de actuar Koyuki saltó ante el sonido y Yujito y Samui miraron en la dirección de donde había venido el grito a decenas de metros en uno de los otros claros los incendios se habían apagado más gritos llenaron el aire Naruto y Yujito se miraron Yujito se puso de pie Koyuki dijo Naruto ya no deprimido ni actuando como tonto su tono era lo suficientemente agudo como para cortar el acero necesito que tú y Samui se queden con nosotros no te vayas de nuestro lado ni por un segundo bueno fue un testimonio de su fe en el que ella no hiciera preguntas ella y Samui se pusieron de pie y lo siguieron a él y a Yujito mientras corrían hacia la fuente de los gritos los gritos procedían de varios claros sin embargo para cuando fueron incitados a actuar el caos se había extendido a muchos otros claros cuando llegaron al siguiente claro fue para descubrir varias docenas de ninjas que llevaban cintas para la cabeza de Frost causando estragos en los civiles saltaron a la multitud derramando sangre mientras cortaban la garganta de la gente con Kuna y varios realizaron varios sellos manuales y gritaron su Jutsu Kaito Gokia el fuego brotó de varias bocas y los civiles personas inocentes que acababan de perder sus hogares se encendieron en un torrente de llamas ardientes ¿cu que diablos está pasando aquí? Naruto no podía dejar que su sorpresa lo detuviera antes de que su mente tuviera la oportunidad de comprender completamente lo que estaba sucediendo su cuerpo actuó se levantó del suelo arrojándose a las personas que lanzaban el Jutsu eran la mayor amenaza la primera persona a la que atacó fue un hombre mayor con el pelo canoso Naruto apareció ante él con una esfera de chakra giratoria en su mano izquierda empujó el Rasengan en la cara del hombre la cabeza del Shinobi explotó en un chorro de sangre fragmentos de cráneo y materia gris ¿que? ¿quien diablos es este? Naruto ignoró los gritos de sorpresa de sus enemigos y corriendo hacia la siguiente persona los liberó de su brazo con un Kuna y mejorado con chakra del viento la Kunoichi que atacó cayó al suelo con un grito ya no eran una amenaza así que siguió adelante su próximo oponente estaba más preparado para él era otra Kunoichi de nuevo con la diadema de Frost pasó por una serie de sellos manuales y puso las manos en el suelo trató de poner las manos en el suelo ¿doton? ¿eh? la mujer se quedó mirando sus manos ahora faltantes que Naruto decidió que ya no necesitaba durante 5 segundos completos entonces el dolor se apoderó de ella ella gritó y gritó y habría seguido gritando pero Naruto le dio una patada en la cabeza su cabeza se echó hacia atrás permaneció en esa posición durante varios segundos arqueó la espalda y luego cayó al suelo tenía los ojos vidriosos Naruto le había roto el cuello aún cerca de Naruto pero lo suficientemente lejos como para que no estuvieran en el camino del otro yujito yujito atacó al shinobi de frost con una serie de feroces cortes de garras sus uñas estaban envueltas en fuego cada ataque cortó y luego cauterizó si bien esto significaba que no se desangrarían la cantidad de dolor que uno sentía era el doble de lo que sentiría normalmente también significaba que las extremidades que perdieron no se podían volver a unir ¿qué es esta mujer? ella es un monstruo yujito debe haberse enfurecido el chakra rojo del nibi ya estaba burbujeando alrededor de su piel creando una capa con dos colas vacilantes ella arremetió contra el shinobi enemigo con una venganza los brazos volaron la gente estaba dislocada Naruto no pensó que alguna vez había visto a tanta gente perder extremidades a un ritmo tan rápido antes alguien trató de acercarse sigilosamente a él mientras observaba a yujito pero Naruto sintió su movimiento y apartó al shinobi sin mirar Naruto se aseguró de que Koyuki y Samui estuvieran bien Koyuki estaba detrás de Samui quien tenía un kunai en su mano izquierda no había enemigos cerca de ella pero Naruto creó seis clones para rodear a la pareja de todos modos no es que no pensara que Samui fuera incapaz ella acababa de experimentar algo traumático eso podría afectar su capacidad de lucha dado que yujito estaba atravesando a los enemigos que atacaban desde afuera Naruto se lanzó hacia la multitud de civiles había varios ninjas mezclados entre ellos Naruto podía verlos deslizarse entre la gente en pánico degollando y rompiéndose cuellos los fluidos Kamin volaron por el aire pintaron el suelo mancharon a la gente una treintena de lamentos aterrorizados hizo que Naruto apretara los dientes mientras se deslizaba alrededor de un civil silbido Naruto se arrastró detrás de un shinobi enemigo su kunai brillaba a la luz de la luna mientras se movía hacia otra persona inocente Naruto agarró el brazo que sostenía el kunai lo giró lo rompió y luego mientras la persona gritaba agarró su cabeza entre sus manos y con un fuerte crujido les rompió el cuello Naruto no podía contar la cantidad de personas que había matado una neblina roja cayó sobre su visión bloqueando las atrocidades que cometió el olor a sangre flotaba pesadamente en el aire acre y abrumador haciendo que su nariz se arrugara se movió rápidamente a través de cuerpos chocando fue una suerte que no estuviera solo yujito se apresuró a despachar a todos sus atacantes que habían estado actuando para acorralar al grupo no mucho después de que ella había matado a todos los que los rodeaban el grupo de civiles se dispersó adecuadamente Naruto-sama varios shinobi de nieve aparecieron ante él todos tenían algún tipo de lesión desde cortes simples hasta heridas más potencialmente mortales informe de estado ordenó Naruto señor todos nuestros campamentos fueron emboscados por shinobi de varias aldeas diferentes parece que sabían que veníamos de esta manera habían cortado cada campamento con varias docenas de shinobi y luego atacaron mientras estábamos distraídos en teoría era un plan sólido al rodear cada campamento y enviar gente a una multitud de civiles inocentes era fácil matar indiscriminadamente sin preocupaciones los protectores tendrían demasiado miedo de atacar sin temor a lastimar a su propia gente sin embargo aunque estratégicamente era un plan sólido era moralmente censurable ¿cuáles son nuestras bajas? el shinobi de nieve vaciló no perdimos muchos shinobi tuvimos 10 bajas y 5 muertes sin embargo hemos confirmado 200 muertes de civiles Naruto cerró los ojos respiró hondo lo contuvo y luego lo soltó todo de una vez dejó que su rabia se disipara dejó que su rabia lo abandonara todavía estaba molesto pero no podía permitir que su ira nublara su juicio y no podía permitirse culpar a sus enemigos ¿sabemos dónde se encuentra su base? el shinobi de nieve negó con la cabeza negativo varias personas trataron de seguirlos pero los perdimos a varios kilómetros de distancia ellos conocen este terreno demasiado bien entonces no intentaremos rastrearlos decidió Naruto quemé todo el follaje dentro de un radio de 2 kilómetros de nosotros y establezca una posición defensiva crearé algunos clones para ayudar si Naruto sama el shinobi le ofreció un saludo antes de desaparecer Naruto cerró los ojos y suspiró tratando de detener la marea de agotamiento emocional que se apoderó de él tenía tantas preguntas por qué estaban siendo atacados él y los demás estaba claro que algo había cambiado pero Naruto no podía por su vida averiguar que Shocks Naruto llegó con el grupo de refugiados de Kumo varios días después no había habido ataques durante el resto de su viaje por lo que Naruto estaba agradecido al mismo tiempo sabía que los estaban vigilando aunque no era un gran sensor Naruto había podido mover ocasionalmente al shinobi rastreándolos habría atacado pero su prioridad había sido la entrega segura de los refugiados a Konoha eso era mucho más importante que capturar e interrogar a un enemigo potencial por ahora cuando Naruto llegó a Konoha con los refugiados fue para ver la magnitud del daño hecho a Konoha incluso parado frente a las puertas podía ver los edificios demolidos en la distancia los techos se derrumbaron las paredes quedaron reducidas a escombros la vista le hizo apretar los puños Naruto Kotetsu saludó con cierto entusiasmo como siempre él y Izumo estaban vigilando la puerta hombre me alegro de verte aunque desearía que las circunstancias fueran diferentes deberías seguir adelante agregó Izumo Okage Sama quiere verte ahora mismo no te preocupes por los refugiados se han preparado varios edificios temporales para ellos en uno de nuestros campos de entrenamiento mientras reparamos Konoha derecho Naruto suspiró y se volvió hacia Koyuki Yujito y Samui Koyuki probablemente deberías venir conmigo Yugi Samui creo que ustedes dos deberían ayudar a los refugiados a instalarse lo tienes Naruto Yujito lo besó en los labios te ayudaremos aquí Yuki-chan Naruto extendió su brazo Koyuki enganchó su brazo alrededor del suyo y caminó hacia el pueblo mientras caminaban Naruto finalmente pudo vislumbrar más de cerca la destrucción no fue tan malo como podría haber sido aún así ver los edificios derrumbados los escombros esparcidos por las carreteras y la expresión desanimada de la gente hizo que un dolor asomara en su pecho no se arrepintió de haber ayudado a los refugiados de Kuno pero deseaba haber hecho algo para ayudar a su propia gente también trate de no repriminarse dijo Koyuki y de repente no saldrá nada bueno de eso lo sé Naruto inclinó la cabeza y la besó en los labios sabían dulces como fresas y vainilla gracias en cualquier momento varias personas ya estaban dentro de la oficina del okage cuando él y Koyuki llegaron Kakashi y Gai estaban uno al lado del otro y con ellos estaba Genma cuyo brazo estaba en un cabestrillo y Gaiya Sakura y Shizune también estaban allí por supuesto y también Yashiyuga y Danzo una sorpresa Naruto no pensó que Tsunade lo dejaría quedarse pero supuso que era para apaciguar a los mayores Naruto otra persona que estaba dentro de la oficina era Conan en el momento en que entró ella caminaba hacia él ella no lo besó había una vacilación en sus movimientos que supuso que se debía a que no estaban solos su relación no era un secreto pero dado lo que sucedió probablemente no quería llamar demasiado la atención sobre sí misma Conan me alegro de que estés bien dijo tomando su mano ella le sonrió yo también estaba preocupado después de que nos enteramos de que esos Shinobi te tendieron una emboscada esa emboscada es en realidad parte de la razón por la que estamos celebrando esta reunión dijo Tsunade usando las palabras de Conan para abordar el tema que quería discutir Naruto y Koyuki entraron más en la habitación Danzo frunció el ceño pero no dijo nada cuando Naruto Conan y Koyuki se detuvieron junto a Hiraiya es bueno verte mocoso encantado de verte también Erosenin Hiraiya chasqueó la lengua ante el temido apodo aunque no dijo nada no tuvo la oportunidad Tsunade comenzó a hablar poco después hemos aprendido a través de la red de espías de Hiraiya Akepein también conocido como Nagato ha creado una alianza entre Akatsuki y todas las aldeas ocultas menores además las aldeas menores han declarado oficialmente la guerra a las aldeas principales nadie se sorprendió por este anuncio pero una tensión notable ahora llenaba el aire una especie de tensión resignada como si todos hubieran estado esperando esto pero esperaran que no sucediera el único que no pareció molesto fue Danzo esto tampoco sorprendió a Naruto belicista como era ir a la guerra solo podía ser algo bueno en la mente de Danzo tenemos varias contingencias implementadas en caso de que estallara la guerra dijo Kakashi pero no sé si alguno de ellos funcionará ahora considerando que nuestro enemigo es Nagato una guerra prolongada es lo último que queremos agregó Hiraiya Danzo golpeó el suelo con su bastón considerando que tú eres la razón por la que estamos en este lío en primer lugar no creo que tengas espacio para hablar Hiraiya san mientras Hiraiya apretó los puños no reveló nada más sobre su estado emocional debe haber sido irritante ser llamado por algo como esto esto era especialmente cierto ya que Hiraiya todavía no pensaba que había hecho nada malo cuando se trataba de entrenar a Nagato Naruto miró a Conan que estaba a su lado con los dientes apretados y luego miró a Danzo en cualquier otra ocasión podría haber permanecido en silencio tal vez sin embargo no tenía intención de dejar pasar un desaire como este no cuando la verdadera culpa no era de Hiraiya sino del hombre que estaba acusando si hay alguien que no tiene espacio para hablar eres tú Danzo dijo Naruto después de todo fuiste tú quien se unió a Anzo a Tori para matar a Conan Nagato y Jaiko si no hubieras intervenido en los problemas de Amerakure nada de esto habría sucedido las manos de Danzo apretaron su bastón hice lo que hice por la seguridad de Konoha y mira lo seguro que está Konoha ahora respondió Naruto fuimos atacados por el hombre que trataste de matar me parece que tu intento de proteger nuestra aldea ha fracasado espectacularmente la tensión llenó el aire una vez más Danzo miró a Naruto quien no tuvo problemas para devolverle la mirada prácticamente podía sentir las chispas volando entre ellos todos los demás miraban tan silenciosos apenas respirando como si tuvieran miedo de que dejar escapar el más mínimo ruido atraería una atención negativa sobre ellos quien tiene la culpa de nuestra situación actual no es importante en este momento dijo Tsunade lo importante es como lidiamos con esta situación hizo una pausa suspiró y luego continuó he enviado cartas a todos los gajes restantes pidiendo una conferencia juntos para que podamos decidir qué hacer con nuestra situación actual dado que Pine ha declarado la guerra a todas las aldeas principales esto no es sólo algo que sólo nos afecta a nosotros ¿cuándo es la reunión? preguntó Gai la reunión es dentro de una semana en la tierra de hierro dijo Tsunade en una semana viajaré allí y me reuniré con los otros kajes shocks la reunión duró media hora más mientras discutían quién estaría en el destacamento de guardaespaldas Naruto y Kakashi eran un hecho formaban un buen equipo y eran dos de los shinobi más fuertes del roster actual Hiraiya también iría incluso con un brazo seguía siendo un excelente ninja y tenía influencia en el mundo ninja aparte de esos tres se decidió que Conan Yujito y Maito Gai viajarían con Tsunade Naruto y Hiraiya serían los guardias principales de Tsunade mientras que Yujito fue a representar a las personas desplazadas de Kumo Kakashi y Gai estaban de regreso Naruto si pudieras quedarte atrás por un momento dijo Tsunade mientras todos comenzaban a irse Conan y Koyuki lo miraron pero él los despidió con una sonrisa porque no salen y se divierten juntos Yuki-chan Conan se ha sentido deprimido recientemente así que cuento contigo para que la pases bien la radiante sonrisa en el rostro de Koyuki le dijo todo lo que necesitaba saber la mirada de asombro de Conan también le dijo lo que necesitaba saber déjamelo a mí Koyuki le dio a Naruto un saludo tonto antes de agarrar la mano de Conan y arrastrarla fuera de la habitación vamos Conan hagamos algo divertido Herm pero espera yo no trató de decir Conan pero fue dominada por la mujer menos poderosa físicamente no hay necesidad de dudar salgamos y divirtámonos Conan pronto fue sacado por la puerta que se cerró detrás de ellos dejando a Naruto y Tsunade solos la quinta okage sentada detrás de su escritorio se agachó y sacó una botella de sake y dos platillos llenó un platillo luego llenó el otro Naruto captó la indirecta tomó uno de los platillos y se sentó en el sofá en el que sabía que Tsunade a veces dormía cuando ella estaba durmiendo toda la noche las cosas van de una manera que no creo que ninguno de nosotros pudiera haber previsto dijo Tsunade hizo una pausa aquí luego tomó un trago de su bebida las cosas se pondrán mucho más difíciles de aquí en adelante para todos un abuela no para poner un dominio en tu desfile ni nada pero me pediste que me quedara para poder hablar con frases crípticas preguntó Naruto tomando un sorbo de su sake no seas grosero mocoso Tsunade tomó otro sorbo de sake te llamé aquí por varias razones primero tenemos que hablar sobre Conan aún no confías en ella preguntó Naruto no es eso Tsunade negó con la cabeza tomó otro sorbo de sake y luego suspiró confío en ella muy bien el problema es Danzo y los dos mayores Omurami tocado y Koharu Tatane Danzo es el que realmente me preocupa tengo la sensación de que intentará algo pronto aunque yo no no sé qué tengo la sensación de que podrían intentar asesinarla Danzo es un patriota dijo Naruto haciendo girar el sake en su platillo si quieres matarlo antes de que pueda causar daño a Konoha debes enviarlo a una misión suicida me sorprende escuchar algo así salir de tu boca Naruto permaneció en silencio por un momento ordenando sus pensamientos a decir verdad estaba un poco sorprendido de escuchar esas palabras el mismo pero al mismo tiempo muchos de los problemas de hoy podrían ser puestos únicamente en los pies de Danzo sus políticas bélicas habían creado más problemas que soluciones Naruto giró la cabeza y miró hacia la pared en la que colgaba un retrato de los okajes del pasado y el presente el primero y el segundo colgaban uno al lado del otro y el tercero estaba a la izquierda del segundo justo al lado del tercero estaba el cuarto y luego Tsunade se preguntó qué harían los okajes anteriores en esta situación generalmente no soy un fanático de las misiones suicidas dijo Naruto o de enviar gente sobre ellos porque quieres que los maten sin embargo para un hombre como Danzo reconozco que puede que no tengamos muchas opciones quizás Tsunade estuvo de acuerdo aunque todavía sonaba sorprendida de que él sugiriera hacer tal cosa ¿de qué más querías hablarme? preguntó Naruto Tsunade tosió en su mano y una repentina mirada vacilante apareció en su rostro Naruto sintió un cambio en sus emociones fuera lo que fuera de lo que quería hablar ahora era claramente un problema grave tal vez incluso más que Danzo y sus secuaces a pesar de que tenía curiosidad por saber de que quería hablar no la apresuró era mejor para ella hablar en su tiempo libre necesitamos hablar sobre los refugiados de Kuno admitió finalmente Tsunade gracias al reciente ataque a Konoha ya no tenemos los medios para apoyar a tanta gente nueva ¿estás diciendo que no puedes aceptar a los refugiados de Kuno? preguntó Naruto la larga pausa que siguió a su pregunta fue respuesta suficiente Naruto se puso de pie gran no Tsunade se que estamos en una situación difícil gracias al ataque pero Kuno fue destruido la gente no tiene donde ir y nosotros fuimos los que instigamos la misión de rescate yo que ya no podemos aceptarlos después de haber aceptado tomando una respiración profunda Tsunade miró hacia arriba y lo miró a los ojos su expresión era severa inquebrantable el rostro de un líder que se ve obligado a tomar una decisión difícil en este momento nuestra aldea no tiene los medios para apoyarlos dijo no es cuestión de no querer es cuestión de no poder con todas las reparaciones que necesitamos con el dinero que vamos a gastar y con la guerra en el horizonte nuestra infraestructura ya no puede soportar tantos refugiados desde un punto de vista puramente lógico sus palabras no eran incorrectas si su aldea no podía permitirse el lujo de mantener a más personas eso significaba que su infraestructura probablemente se rompería si aceptaran a los refugiados como mínimo Kuno experimentaría una época de drásticas dificultades económicas no podían aceptar a los refugiados y reparar la aldea al mismo tiempo entonces que pasa si solo aceptamos unos pocos refugiados y le pedimos a Baker Sandy Spring Country que acepten el resto sugirió Naruto si compartimos la carga de aceptar refugiados se reducirá el costo de permitirles entrar eso es cierto admitió Tsunade puede garantizar que las otras naciones aceptarán ayudar por supuesto que puedo Naruto sonrió Gaara es mi mejor amigo y Koyuki y me y están conmigo estoy seguro de que si les preguntamos todos estarán felices de ayudar enviaré las cartas entonces suspiró Tsunade dado que esta es una solicitud oficial de locaje no puedo permitirme el lujo de dejarla en tus manos hablaré con Koyuki sobre eso también ya que ella está aquí dijo Naruto está bien había algo más de lo que quisieras hablarme si había una cosa más que quería decirte la expresión en el rostro de Tsunade que ya había sido bastante severa de repente apareció más afilada que cualquier espada Sasuke ha desaparecido de su celda no tenemos idea de lo que pasó pero parece que escapó durante el caos Shocks Danzo estaba en el centro de una habitación subterránea oscura con muy poca luz el suelo gris era todo lo que se podía ver las luces del techo hicieron un mal trabajo al iluminar el espacio a su alrededor dejando solo un centro de iluminación con él estaban sus dos colegas Omura Mitokado y Koharu Tatane los dos ancianos que se suponía que tenían un papel de asesores de locaje o las dos personas que estaban en el papel de asesores antes de que Tsunade los obligara a retirarse ¿qué quieres de nosotros Danzo? preguntó Koharu si llamaste para pedir nuestro apoyo entonces sabes que ya no tenemos ningún apoyo que dar agregó Mitokado nuestro poder político casi nos ha sido quitado gracias a Naruto Namikaze soy consciente de las luchas que ustedes dos están enfrentando en este momento dijo Danzo sin embargo es debido a estas luchas que creo que debemos atacar pronto Konoha se ha debilitado el ataque de Akatsuki a nuestra aldea ha demostrado que ya no tenemos la fuerza que teníamos además las aldeas menores han decidido para levantarse contra las principales aldeas una alianza entre todas las aldeas menores sería un gran problema dijo Mitokado si bien solo había cinco aldeas principales cuatro ahora había numerosas aldeas más pequeñas cada país menor tenía su propia aldea y había alrededor de 40 países menores por supuesto las aldeas ocultas menores eran generalmente pequeñas y consistían en entre 1,000 y 10,000 ninjas en un momento dado aún así Konoha no contaba con más de 30.000 ninjas además la mayoría de sus ninjas eran Genin y Chunin el número de ninjas que se convirtieron en Honin de él era pequeño apenas el 5% de la población ninja total si vamos a derrota si vamos a derrotar a nuestros enemigos entonces tenemos que volvernos fuertes continuó Danzo no podemos crecer bajo el reinado de Tsunade estoy de acuerdo dijo Koaru mi tocado se ajustó las gafas asumo que tienes un plan en una semana Tsunade se reunirá con los otros Kages además se llevará a varios de sus ninjas más poderosos con ella Danzo golpeó el suelo con su bastón ahí es cuando atacaremos Shox Koyuki tiró de Conan con ella mientras caminaba por uno de los distritos comerciales de Konoha si bien se había causado una cantidad notable de daños y varios edificios se habían arruinado reducidos a escombros el distrito comercial estaba relativamente intacto todavía había numerosas tiendas que estaban abiertas los vendedores todavía estaban a ambos lados de la calle y mucha gente todavía estaba comprando y charlando como si nada estuviera mal las personas que viven en las aldeas ninja son bastante resistentes no es así Koyuki preguntó mientras se detenían frente a una tienda que vendía vestidos viene con el territorio respondió Conan con voz oscadado que viven con ninja todos los días han aceptado el hecho de que sus vidas podrían estar en peligro en cualquier momento supongo que sí vamos ¿qué? espera Koyuki no esperó aún sosteniendo a Conan de la mano arrastró a la mujer re hacia la tienda con ella habló con el empleado de la tienda y le preguntó si podía ver el vestido en la pantalla frontal cuando preguntó de qué tamaño Koyuki necesitaba mirar a Conan por un momento para dar una estimación precisa de las proporciones de la otra mujer después de asegurarse de que el vestido estaría listo el empleado los dejó a los dos en la tienda y se fue a la parte de atrás un Koyuki-sama comenzó a decir Conan ¿puedes llamarme Yuki? dijo Koyuki ya que tú y yo somos prácticamente familia me gustaría que no estuvieras en la ceremonia conmigo Conan vaciló Yuki mucho mejor el empleado de la tienda salió de la trastienda momentos después con una caja en la mano se disculpó por hacerlos esperar mientras le entregaba la caja a Koyuki y luego recomendó que se la probara por supuesto la caja no era para ella fue por el que estaba con ella aquí tienes Koyuki colocó la caja en la mano del confundido Conan vamos al camerino para que te lo pruebes un ¿qué? ah espera espera Conan estaba de alguna manera indefenso contra Koyuki cuando el daimyo puso una mano sobre cada uno de los hombros de la mujer y la empujó hacia atrás había varios camerinos en la parte de atrás eran pequeños solo una pequeña sección bloqueada por tres paredes y una cortina Koyuki empujó a Conan a una de esas habitaciones y luego cerró la cortina adelante cámbiate me gustaría ver cómo te ves en eso dijo Koyuki hubo varios momentos de silencio Koyuki esperó pacientemente hasta que con una lentitud glacial que la hizo sentir como si Conan estuviera haciendo esto de mala gana el rizo de la ropa la alcanzó desde detrás de la cortina no veo por qué tengo que ponerme esto murmuró Conan cuando algo cayó al suelo su capa supuso Koyuki porque necesitas más ropa para ponerte que solo tu capa tengo otra ropa simplemente prefiero la capa entonces vamos de compras para animarte el susurro de la tela se detuvo ¿estás haciendo esto para animarme? por supuesto Naruto notó de inmediato que no eras tú mismo por eso me pidió que te cuidara y pensé que tú y yo podríamos hacer algo divertido para unirnos mientras ayudamos a recuperar tu estado de ánimo ni siquiera sabes lo que me molesta respondió Conan todavía no corrigió Koyuki solo espera vamos a pasarlo genial disfrutaremos de la unión femenina y luego me descargarás todos tus problemas para que pueda ayudarte después de todo es mucho más fácil hablar con otra persona chica sobre tus problemas de lo que es un chico incluso si ese chico es alguien como Naruto hubo otra pausa Koyuki infirió de la extraña vacilación en el semblante de Conan que no estaba acostumbrada a compartir cosas con los demás y estaba aún menos acostumbrada a tener una compañera con quien vincularse sin embargo en la mente de Koyuki esa era una razón más para derribar los muros que rodeaban a Conan iban a ser hermanas esposas no sería bueno si se guardara todo lo que le preocupaba para sí misma has terminado de cambiarte preguntó Koyuki un lo tengo pero entonces veámoslo agarrando la cortina Koyuki la apartó y recibió su primera mirada a Conan ella silbote ves bien en eso el vestido que había hecho que Conan se cambiara era simple un vestido negro que llegaba justo por encima de sus rodillas pequeñas correas colgaban de sus delgados hombros estaba apretado alrededor de su busto lo que hacía que pareciera que su pecho se derramaría ante la menor provocación pero Koyuki sintió que le agregaba un toque sensual ella miró hacia abajo y frunció el ceño ante las sandalias ninja azul plano necesitamos encontrarle un par de zapatos decentes Koyuki pasó casi 10 minutos buscando un buen par de zapatos que Conan pudiera usar finalmente se decidió por un par de simples slip-on rojos quería ir con algo más exótico y sexy pero Conan no era del tipo que usa zapatos así así que decidió no hacerlo Conan bendiga su corazón aguante las payasadas de Koyuki y déjese disfrazar entonces tenemos el vestido y los zapatos dijo Conan haciendo todo lo posible por no retorcerse Koyuki incluso de un vistazo podía decir que Conan estaba avergonzado ya terminamos hecho Koyuki sonrió de qué estás hablando esto es sólo el comienzo la expresión horrorizada de Conan no podría haber sido más divertida lo que siguió fue un espectáculo de compras Koyuki llevó a Conan a todos los lugares que pudo pensar no sólo iban a las tiendas de ropa también visitaron a los vendedores y tomaron algunas delicias fueron a las jugueterías y jugaron como niños si bien Konoha pudo haber experimentado un ataque grave eso no significaba que la aldea o sus residentes dejaran de hacer lo que siempre habían hecho los restos se podían ver donde quiera que uno caminara pero la gente todavía seguía con sus asuntos en algún momento durante su excursión de compras Conan había comenzado a sonreír no fue una sonrisa muy grande aún así Koyuki lo contó como una victoria de su parte ella y Conan nunca habían hablado mucho debido a sus deberes ella era una dainho y Conan había sido el informante de Naruto sobre los movimientos de Akatsuki que pudiera hacer sonreír al ex ninja de Akatsuki era algo que consideraba que valía la pena para cuando Koyuki estuvo satisfecho con sus compras terminaron comprando cuatro bolsas de ropa pensó en ir a la propiedad de los Namikaze pero probablemente Naruto aún no estaba allí por eso Koyuki decidió que deberían buscar un buen lugar para tomar una copa además todavía no habían hablado del tema más importante parece un buen lugar para relajarse Koyuki señaló un pequeño bar llamado de Rusticuna y era un edificio anodino con pocos adornos solo el letrero de arriba les decía que tipo de lugar era entramos y tomamos una copa antes de irnos a casa Conan inclinó la cabeza por un momento sus ojos mirando a lo lejos luego volvió a ser ella misma y asintió no me importa conseguir algo de beber excelente caminaron del brazo hasta el bar la calle de tierra cambió a baldosas de madera y la luz del sol natural fue reemplazada por la tenue iluminación de las lámparas de aceite clunk clunk sus sandalias resonaban por el suelo mientras pasaban junto a varios puestos que ya estaban llenos parecía que varios shinobi fuera de servicio estaban bebiendo la cabina en la que finalmente se sentaron estaba ubicada cerca de la parte de atrás en la esquina lo que les dio una vista clara de todos los demás no había ventanas en este bar una pequeña lámpara de aceite descansaba sobre la superficie de madera de la mesa junto con un conjunto de menús de bebidas cuando alguien se acercó a tomar su pedido decidió unilateralmente por amor caliente entonces Koyuki apoyó los codos en la mesa y se inclinó hacia adelante te divertiste lo hice admitió Conan honrando a Koyuki con una sonrisa de agradecimiento no tenía idea de que ir de compras pudiera ser divertido nunca subestimes el atractivo de las compras dijo Koyuki ir de compras es el mejor amigo de una mujer siempre que te sientas mal puedes simplemente agarrar a una de tus amigas y pedirle que vaya de compras contigo eso siempre me hace sentir mejor realmente no tengo novias dijo Conan lentamente me tienes respondió Koyuki y estoy seguro de que Yujito y Mei también estarán felices de convertirse en tus amigos eso si supongo que tienes razón Conan dijo probablemente recordando una de las veces que todas las chicas Namikaze se habían conocido no había habido muchos momentos así ya que uno de ellos era un Kage el otro un Daimyo y el último un espía Yujito era el único que no tenía un papel importante en su sociedad y ella era una Hinchuriki por lo que difícilmente se la podría llamar normal el camarero pronto se acercó puso dos platillos sobre la mesa y colocó un frasco de sake caliente entre ellos preguntó si necesitaban algo más ambos respondieron negativamente y el camarero se fue poco después Koyuki agarró el frasco de sake y se sirvió un poco para ella y Conan tomando su propio platillo en la mano hizo girar el líquido y luego tomó un sorbo esto no es malo sin embargo no se parece en nada al amor de fuego de Naruto ah lo que no daría por algo de eso pero estoy divagando porque no me dices que te está comiendo la mesa se quedó en silencio como si no quisiera responder Conan tomó varios sorbos de su sake Koyuki también bebió de su platillo ella esperó pacientemente simplemente siento que debería haber hecho más para ayudar cuando fuimos atacados dijo Conan al fin muchas personas murieron pero no tuvieron que hacerlo si hubiera tomado un papel más proactivo si hubiera hecho mi trabajo como informante de Naruto y hubiera reunido adecuadamente toda la información sobre Zetsu Konoha podría haber evitado muchas bajas ¿de verdad te vas a culpar por no recopilar suficiente información? preguntó Koyuki nadie es perfecto y nadie espera la perfección de ti estoy seguro de que nadie te culpa por lo que pasó aquí Tsunade-sama lo hace masculló Conan ¿estás seguro de que no estás proyectando tu propia sensación de fracaso en Tsunade? Koyuki respondió seré el primero en admitir que no lo sé todo pero también sé que Tsunade no es del tipo que culpa a alguien por no ser perfecto ¿y cómo lo sabes? porque Naruto nunca seguiría a una mujer así Conan echó la cabeza hacia atrás como si la hubieran aboceteado sus ojos parpadearon rápidamente varias veces ella miró a Koyuki era como si acabara de verla por primera vez tú tienes razón Conan se relajó y miró su bebida probablemente estoy imponiendo mis sentimientos de culpa a Tsunade-sama ella nunca dijo que me culpaba simplemente asumí que lo hizo porque una vez fui parte de Akatsuki un tinte de rojo apareció en las mejillas de Conan que escondió detrás de sus manos he ido y ha hecho algo tonto ¿no? solo un poco tonto dijo Koyuki pellizcando el pulgar y el índice con énfasis luego tomó el platillo de nuevo y llenó el platillo de Conan ahora ¿qué tal si bebemos un poco más y nos olvidamos de todos nuestros problemas? había pasado mucho tiempo desde que Koyuki realmente bebía no se había emborrachado desde antes de que Naruto salvara su reino en parte era porque ahora era la gobernante de un país pero la otra razón era porque no quería que Naruto viera su lado malo sin embargo solo por esta vez podría hacer una excepción la respuesta de Conan fue beber su platillo de una sola vez y hacer un gesto para que Koyuki volviera a llenar su vaso creo que esto va a ser el comienzo de una hermosa amistad dijo Koyuki sonriendo mientras vertía mas sake en el platillo de Conan Shox después de su reunión con Tsunade Naruto se dirigió al campo de entrenamiento 38 el lugar donde se habían instalado varias casas de madera para las personas desplazadas de Kumo incluso antes de pisar el campo de entrenamiento era fácil de localizar varios edificios grandes sobresalían del suelo eran casas bien construidas y elegantes el trabajo de Yamato sin duda todos los cepelines de Koyuki también estaban en el campo de entrenamiento sus formas flotantes unidas al suelo con gruesos cables de acero muchos civiles estaban parados alrededor de los edificios algunos entraban y salían de ellos con cajas mantas y otras necesidades en sus manos algunos estaban trabajando en los patios construyendo vallas etcétera si bien muchos rostros todavía estaban abatidos una expresión natural considerando todo lo que les había sucedido parecía que más de unos pocos habían aceptado lo que había sucedido y estaban tratando de sacar lo mejor de su situación hizo que lo que vino a hacer aquí fuera aún más difícil Jujito y Samui estaban en el meollo de las cosas haciendo su parte para ayudar a todos a instalarse Samui estaba ayudando a una pequeña familia a montar su casa ella parecía estar un poco mejor que antes y nada más había una luz en sus ojos que no había estado presente durante el viaje a Konoha mientras tanto Jujito estaba dando órdenes a los pocos ninjas que habían sobrevivido al ataque de Peinakumo señora parece que no hay suficientes casas para todos le dijo a Jujito un shinobi que Naruto no reconoció chasqueando su lengua como si estuviera decepcionada Jujito pasó un momento pensando para sí misma antes de tomar una decisión en ese caso juntemos a las familias más pequeñas por ahora con suerte se construirán más casas aunque podría tardar un tiempo dado que Konoha está actualmente en reparación señora la shinobi que parecía bastante joven saludó y se apresuró a seguir sus órdenes Jujito saludó oh Naruto Jujito lo saludó con una sonrisa y un beso Naruto permitió que el beso durara varios segundos más de lo que probablemente era necesario aunque parte de él se sentía culpable por hacerlo considerando para que estaba aquí cómo fue tu reunión con Tsunade no tan bien como esperaba admitió Naruto tienes algo de tiempo hay algo importante de lo que quiero hablarte Jujito debió sentir que tenía algo importante que decir porque todo su rostro se volvió más serio desde la forma en que sus hombros se tensaron hasta como su sonrisa desapareció ella sintió una vez hay un lugar no muy lejos de aquí donde tú y yo podemos hablar en privado sígueme el lugar al que Jujito lo llevó era un pequeño claro a varios kilómetros de la zona principal del campo de entrenamiento los rodeaban árboles y plantas los animales hicieron su música que resonó alrededor de la pareja haciéndose más fuerte y más suave como si cada animal fuera parte de una sinfonía había muchos escondites por aquí lo que facilitó que la gente se acercara sigilosamente dicho eso no creía que hubiera nadie aquí Naruto podría no haber sido un gran sensor sin el modo sabio pero no era como si no pudiera saber cuando alguien los estaba espiando Naruto y Jujito estaban uno frente al otro mientras miraba su expresión notó la tensión en los hombros de Jujito era como si se estuviera preparando para lo peor ya había deducido que lo que tenía que decir era sobre los refugiados bueno naturalmente se trataría de ello sin embargo podría haber descubierto que exactamente iba a discutir con ella esto es sobre la gente de Kumo no Naruto asintió parece que han sucedido muchas más mientras buscábamos supervivientes Akatsuki ha declarado la guerra a las aldeas principales restantes y Pain ha reunido a todas las aldeas menores bajo su bandera actualmente han bloqueado nuestras rutas comerciales lo cual además del daño hecho a nuestra aldea está ejerciendo presión sobre nuestra economía suspirando como si tratara de liberar todas sus emociones reprimidas Naruto se pasó una mano por el cabello y continuó Tsunade dijo que podemos permitirnos mantener a todos los de Kumo aquí por no más de un mes después de eso nuestra economía no nos permitirá dejarlos a todos quedarse yo ya veo Yujito miró al suelo mientras una sonrisa triste se dibujaba en sus labios supongo que debería haber esperado algo como esto inclinando la cabeza hacia atrás lo miró con ojos suplicantes por favor dime que hay algo que podamos hacer no quiero que mi gente sufra más de lo que ya ha sufrido hay algo que podemos hacer le aseguró Naruto voy a hablar con Koyuki mientras Tsunade envía cartas a Gaara y Mei nuestro plan es que cada nación acepte un número de refugiados si cada uno de nosotros acepta a una cuarta parte de las personas rescatadas de Kuno disminuirá la tensión que todos tenemos que soportar considerablemente Yujito permaneció en silencio Naruto asumió que estaba estudiando el plan dentro de su cabeza buscando posibles fallas si bien ella era más el tipo de ataque y nunca preguntaba cuando se trataba de su gente Yujito no permitió que su impetuosidad normal la superara esa era de hecho la razón por la que no había perseguido al shinobi que les había tendido una emboscada en su camino a Konoha es un plan sólido admitió finalmente aunque no me gusta la idea de dividir a mi gente durante dificultades como esta es importante que todos se unan como pueblo y se ayuden unos a otros no podemos hacer eso si estamos separados lo sé y estoy de acuerdo dijo Naruto desearía que pudiéramos hacer algo pero a menos que la guerra que se avecina en el horizonte termine rápidamente no podremos apoyar a tanta gente nueva esta es una situación poco envidiable ¿eh? ella dijo si el silencio pasó por el claro mientras Naruto y Yujito entraban en sus propios pensamientos nada de lo que estaba sucediendo era algo que ninguno de los dos quisiera simplemente estaban haciendo todo lo posible para lidiar con varias manos malas a pesar de todo eso Naruto quería ofrecer a la gente de Yujito toda la ayuda que pudiera tiene que haber algo que pueda hacer para ayudar a todos Yujito quiere a su gente unida pero eso es claramente imposible con la cantidad limitada de recursos que tenemos en este momento el problema no era necesariamente que carecieran de recursos sino que pronto lo harían gran parte de su dinero provino de dos áreas misiones y comercio las personas fuera de Konoha a menudo solicitaban grandes misiones de pago lo que significaba que para que se realizara una misión alguien tenía que viajar aquí y solicitar la misión o podían enviar un pergamino a través de un pájaro portador sin embargo con sus rutas comerciales bloqueadas nadie que no viviera en Konoha podía entrar a la aldea es más era fácil interceptar un pájaro portador si sabías que rutas tomaron si tan solo pudiéramos evitar las carreteras de alguna manera y aparecer instantáneamente donde queramos eso resolvería muchos de Naruto hizo una pausa en ese pensamiento rebobinó sus pensamientos varias veces podría él ir y sin ser la solución a este problema sería posible teóricamente hablando era perfectamente posible hacer transporte masivo a través de Iriashin el problema era una combinación de consumo de chakra distancia y saber cómo usarlo Iriashin tomó mucho chakra incluso más que la mayoría de los honin de hecho solo alguien con reservas que estuvieran a la par con un kage podría usarlo de la forma en que él y su padre lo hicieron sin embargo tal vez si configurara un método para extraer chakra de la naturaleza Yugi voy a construir almohadillas Iriashin ¿eh? la expresión en el rostro de Yujito que podría haber sido descrita como ¿de qué carajo estás hablando? expresó adecuadamente los sentimientos de la mujer negando con la cabeza Naruto sonrió solo estoy pensando en voz alta puede que haya una manera de mantener a todos conectados incluso si viven en diferentes países pero probablemente pasará un tiempo antes de que pueda hacerlo realidad Yujito continuó mirándolo como si fuera una entidad desconocida supuso que no podía culparla finalmente sonrió y dijo bueno avísame cuando lo hayas resuelto Naruto sonrió lo haré no les quedaba mucho para discutir y Yujito aún necesitaba ayudar a todos a instalarse así que Naruto la dejó y regresó a su propiedad quería llegar rápido sin embargo no quería simplemente a ir a Isin allí la presencia de un fuerte shinobi tuvo un efecto positivo en la gente por lo que Naruto caminó por la aldea saludando a las personas que sonreían y lo saludaban hablando con los niños mientras corrían hacia él a pesar de no estar presente durante la batalla parecía que todos todavía pensaban muy bien en él debería haber estado aquí era inútil lamentar el pasado no había forma de que pudiera cambiarlo Jutsu podía hacer muchas cosas pero no podían enviar una en el tiempo incluso el ninjutsu espacio temporal más complicado no era capaz de cambiar el pasado todo lo que podía hacer era seguir adelante eso no significaba que tuviera que gustarle Naruto regresó a la finca Namikaze entró por la puerta principal y se quitó las sandalias ya estaban presentes dos pares de zapatos un par de sandalias shinobi azules y tacones altos probablemente pertenecían a Koyuki y Conan se preguntó si su charla salió bien Naruto le había dejado a Conan a Koyuki porque sentía que una mujer tendría más suerte entendiendo la mente de otra mujer después de quitarse los zapatos Naruto fue en busca de Koyuki y Conan recorrió gran parte de la casa pero no encontró rastros de ellos no estaban en la cocina la sala de estar la sala de entrenamiento el patio trasero o incluso en sus habitaciones individuales eso dejó Naruto abrió la puerta de su habitación el pauso Conan y Koyuki estaban acostados en la cama bueno Conan estaba acostado en la cama Koyuki estaba sentado ahorcajadas sobre la cintura de Conan ese día hicieron algo que nunca olvidaran pasó una semana en lo que Naruto solo podía considerar una paz relativa había mucho trabajo por hacer antes de que Tsunade junto con él y algunos de los otros Honin de élite de Konoha se fueran a la tierra del hierro todavía se estaban haciendo reparaciones en Konoha la gente de Kumo apenas se había instalado y se estaba planeando un esfuerzo de reubicación por lo que solo se quedaría una cuarta parte de los de Kumo había hablado con Koyuki sobre la reubicación y ella había estado de acuerdo con la idea a diferencia de Konoha cuyas rutas comerciales estaban bloqueadas por todas las naciones menores la tierra de la primavera era una nación insular y en la actualidad bastante próspera gracias en gran parte a su tecnología incluso se había ofrecido a llevar a todos los refugiados Naruto lo había considerado pero sabía que tomara más de 2,000 personas sería difícil incluso para ella la integración de los inmigrantes siempre ejerce presión sobre la economía de una nación costó tiempo y dinero procesarlos en la aduana registrarlos como ciudadanos y hacer una verificación de antecedentes para asegurarse de que no fueran perjudiciales para la sociedad esto no incluyó encontrarles vivienda ayudarlos a conseguir trabajo o como se sentirían los ciudadanos originales esos eran temas completamente separados por eso Naruto había sugerido que dividieran a los refugiados en 4 partes entre las naciones de arena manantial agua y fuego cada nación podría sostener fácilmente a unos 500 nuevos ciudadanos sin ejercer una presión grave sobre su economía si bien significaría que algunas personas podrían terminar siendo separadas también significaría que sus vidas serían más cómodas porque no tenían una nación que se esforzara demasiado para ayudar por supuesto este tema era uno de los muchos que plantearía Tsunade durante la conferencia en la que Koyuki también participaría como daimyo de la tierra de la primavera todo el séquito había sido elegido oficialmente Naruto Kakashi Hiraiya y Maito Gai viajaban como guardias de Tsunade sin embargo Koyuki y Yujito también iban con ellos al igual que Conan Yujito iba como representante de los desplazados de Kumo ella era la shinobi más fuerte en sus filas ahora así que era natural Conan había sido agregado en el último minuto para actuar como guardaespaldas de Koyuki Naruto personalmente pensó que Conan vendría para que Koyuki pudiera divertirse más al parecer había disfrutado de su trío la semana pasada había sido el primero de tres y la única razón por la que no lo habían hecho más era porque Naruto también pasaba mucho tiempo con Yujito incluso entonces Naruto estaba seguro de que Koyuki había estado emborrachando a Conan y durmiendo con ella cuando él no estaba cerca varias veces los había descubierto saliendo juntos de la misma habitación con resaca e incluso ahora se bañaban juntos él pensó él pensó que era bueno que Koyuki y Conan se llevarán también al mismo tiempo le parecía un poco extraño aunque ciertamente no los juzgaría por eso el viaje a la tierra de hierro tomó cinco días afortunadamente la tierra del hierro estaba conectada a la tierra del fuego no había necesidad de viajar a través de otra nación lo que debería al menos en teoría evitar que fueran atacados la razón de Tsunade para elegir la tierra de hierro para la cumbre Kage fue simple la tierra del hierro conocida en las naciones elementales por sus poderosos samuráis era una nación completamente neutral esto significaba que no había ninguna posibilidad de que trabajaran en beneficio de una nación sobre otra por supuesto si solo hubiera sido arena, agua, fuego y primavera esto no habría importado sin embargo el Tsuchikage de la tierra de la tierra más específicamente Iwagakure también había sido invitado a esta conferencia dado que la guerra entre las aldeas mayores y menores afectó a todos no podían permitirse el lujo de no enviar una invitación al Tsuchikage la nieve crujió bajo sus pies mientras Naruto caminaba junto a todos los demás no habían podido tomar un carruaje ya que la nieve era tan espesa que impedía que se moviera cualquier medio de transporte con ruedas tampoco había trenes que pasarán por este camino además la tierra del hierro no tenía la tecnología de Spring Country los vehículos que fueron famosos en primavera apenas habían comenzado a llegar a otras naciones solo los ricos podrían permitírselos en este momento hace bastante frío ¿no? Yujito preguntó mientras caminaba a la izquierda de Naruto Koyuki y Conan caminaban por su otro lado detrás de ellos estaban Maito Gaika casi y más adelante Tsunade y Hiraiya estaban intercambiando púas esta es la tierra del hierro dijo Koyuki son bien conocidos por su clima helado dicho eso miró a su alrededor y se estremeció envolviendo sus brazos alrededor de sí misma como para mantenerse caliente este tipo de temperatura helada me recuerda como solía ser la tierra de la nieve antes de que descubriéramos los generadores de calor de mi padre ¿hacía tanto frío? preguntó Naruto honestamente no puedo recordar Koyuki le dio una mirada seca deja de hablar ¿ni siquiera te ves fría? ¿o estás tratando de actuar con dureza al usar eso? Naruto miró su atuendo camisa negra de manga larga con ribete naranja oscuro pantalones negros una ori blanco con un borde más naranja oscuro y una espiral de uzumaki naranja en la parte posterior básicamente era la ropa que siempre usaba volvió a mirar a Koyuki como Hinchuriki realmente ya no siento el frío Yujito también está usando su atuendo normal una vez que un Hinchuriki domina el uso del chakra de su bijulo hasta cierto punto elementos como el frío ya no los afectan dijo Yujito cuando todos la miraron ahí tienes Naruto asintió como si todo estuviera resuelto ¿soy solo yo? ¿o Naruto se está volviendo un poco arrogante porque tiene un montón de mujeres hermosas a su alrededor? preguntó Kakashi Maito Gai miró al ninja copia quien continuó ojeando las páginas de su libro ¿de qué estás hablando? ¿mi eterno rival? Oh, nada murmuró Kakashi ¿sabes que puedo escucharte ¿verdad sensei? preguntó Naruto ¿puedes? Kakashi le sonrió a Naruto que sorprendente luego volvió a leer oí ¿no deberían estar un poco más callados? preguntó Tsunade volviendo la cabeza para mirarlos había un poco de mirada en su rostro una vena roja brillante palpitó en su frente esto no son vacaciones gente manténganse alerta sí Okage-sama dijeron Kakashi Gai y Yujito al mismo tiempo la tierra de hierro estaba marcada por un enorme hito conocido como tres lobos era una cadena montañosa gigante que se ramificaba en tres direcciones separadas y cada montaña le recordaba a Naruto una cabeza enormes estalactitas colgaban del gigantesco voladizo de las montañas formaron lo que fácilmente podría haber sido un conjunto de dientes retorcidos incluso las montañas más pequeñas que se ramificaban de las tres más grandes recordaban inquietantemente a un trío de lenguas antes de que pudieran llegar a tres lobos varias personas salieron de detrás de un grupo de árboles gruesos cubiertos de nieve estaban envueltos en una armadura segmentada que chocaba entre sí el acero resonaba contra el acero mientras caminaban yelmos plateados con cuernos de oni sobresalían de sus cabezas el resto de sus rostros estaban cubiertos con máscaras debajo de la armadura un traje negro los cubría crujiendo mientras se movían cada persona llevaba dos katanas aunque solo la del centro llevaba una gran capa de piel debe haber sido el líder de esta patrulla ¿eres el grupo que viene de konoha? preguntó el líder con voz ronca amortiguada por su máscara eso es correcto dijo tsunade soy tsunade senju godaime okage conmigo están mis guardaespaldas más un representante de kumo y koyuki kazeana el daimyo de la tierra de la primavera junto con su guardaespaldas el hombre asintió te estábamos esperando síguenos te llevaremos al lugar de encuentro el hombre con armadura y su grupo de tres se volvieron y se alejaron claramente esperando que los siguieran tsunade asintió con la cabeza y comenzó a seguir junto a hiraiya quien parecía completamente a gusto con la situación kakashi y gai también comenzaron a caminar como nadie parecía desconfiar naruto y su grupo también comenzaron a caminar entonces ¿quiénes son esas personas? preguntó naruto no me sorprende que no los conozca ya que nunca ha estado aquí antes hiraiya se dio la vuelta y caminando hacia atrás le sonrió a naruto esas personas son los samuráis de la tierra del hierro un grupo de espadachines tan feroces que todas las aldeas ninja han decidido dejarlos en paz créanme cuando les digo que no quieren ponerse en su lado malo naruto realmente no sabía nada sobre los samuráis de la tierra del hierro aunque había escuchado rumores sobre su fuerza fue gracias a sus samuráis que esta nación pudo mantener su neutralidad durante tanto tiempo sin embargo me pregunto cuánto tiempo podrán conservarlo el pensamiento sombrío siguió a naruto hasta el lugar de encuentro shocks el lugar de encuentro para la cumbre kage estaba ubicado dentro de tres lobos las extrañas montañas que eran como tres bocas gigantes que sacaban trozos de la tierra naruto y los demás fueron conducidos a través de un barranco entre una de las cadenas montañosas que actuaba como lengua para una de las bocas ¿sabías que hay una leyenda sobre estos barrancos? preguntó kakashi hace décadas un ejército shinobi de 20.000 hombres trató de invadir la tierra de hierro intentaron subyugar a los samuráis aquí entrando en el barranco para atacar la fortaleza samurái sin embargo fueron derrotados y expulsados del país por un fuerza de solo mil hombres no sabía eso dijo naruto yo tampoco admitió gai kakashi aún leyendo su libro se encogió de hombros no se enseña en la academia solo lo sé porque mi padre me contó esa historia también conozco esa historia agregó jiraiya al sandaí me le gustaba siempre lo usaba en sus conferencias je tienes razón dijo tsuna de con una sonrisa el barranco era profundo el camino traicionero no había preocupación de que los mataran aún así el suelo estaba cubierto por un agua nieve espeso de nieve resbaladiza parecida a hielo koyuki que no tenía habilidades de chakra de las que hablar necesitaba agarrarse del brazo de konan para no caer al final de su camino había una puerta solitaria por la que todos pasaron cuando la nieve se movió hacia el duro piso de piedra naruto miró a su alrededor el techo sobre su cabeza era alto probablemente alrededor de 50 o 60 metros y varias docenas de columnas con diseños simples se erguían como pilares de soporte naruto miró una de las columnas notando las líneas que la atravesaban esas líneas formaron un patrón que no reconoció había una geometría en ello pero sintió que eran más para decoración que alguna forma de funcionalidad a medida que avanzaban hacia el gran interior se encontraron con un séquito de samuráis al timón del grupo estaba un hombre mayor el cabello largo y gris que casi le llegaba a la cintura se balanceaba como atrapado por la brisa y varios vendajes envueltos alrededor de su cabeza mantenían el cabello atrapado detrás de él los ojos negros miraron por debajo de las vendas había arrugas debajo de sus ojos haciéndolo realmente lucir de su edad lo que contrastaba con su fuerte porque su atuendo un simple kimono morado con sandalias parecía fuera de lugar para él y Naruto sintió que se habría visto más como en casa con una armadura bienvenidos Tsunade Senju y Hiraiya de la hoja saludó el anciano Mifune dijo Hiraiya con una sonrisa ha pasado mucho tiempo has envejecido bien el tiempo nos pone a prueba a todos dijo Mifune mirando el brazo perdido de Hiraiya veo que ha enfrentado su parte de dificultades eh pasaron algunas cosas Hiraiya se encogió de hombros como si perder un brazo no fuera gran cosa no es que perder un brazo signifique que he perdido algo de mi fuerza sigo siendo tan poderoso como siempre ¿es eso así? dijo Mifune me alegra escuchar eso ahora bien permítame mostrarle la sala de reuniones Mifune se dio la vuelta y se alejó Hiraiya y Tsunade lo siguieron pero no antes de que Tsunade les diera algunas órdenes a Kakashi y Gai ustedes dos patrullan con los samuráis no se interpongan en su camino pero intenten apoyar sus esfuerzos sin dejar de ser conscientes de los suyos si o Kagesama dijeron los dos al mismo tiempo Naruto Yujito Koyuki y Conan siguieron a Tsunade y Hiraiya al lugar de encuentro cruzaron otro par de puertas que conducían a un área que estaba afuera no no del todo afuera Naruto miró al cielo azul a la nieve que caía y luego miró las paredes que los rodeaban este lugar parecía estar ubicado en una especie de cráter dentro de Tree Wolves había un edificio en el centro de este cráter majestuoso un monolito de arquitectura antigua que le recordó a Naruto los muchos palacios que había visitado seis paredes bloqueaban el edificio principal una estructura pirámidal asentada sobre un cuadrado de agua helada la única forma de llegar a la pirámide era desde una única pasarela mientras él y los demás cruzaban Naruto miró hacia el hielo preguntándose si había un lago debajo de todo esto la reunión tuvo lugar en el último piso lo que obligó a Naruto y a los demás a ascender media docena de pisos antes de que la estrecha escalera se abriera a una pequeña habitación decoraciones sencillas se alineaban en el interior borlas colgaban de las paredes un tapiz violeta con kaji escrito colgaba entre dos columnas incrustadas en la pared alguien más ya estaba presente estaba sentado en una silla a un lado de la mesa que tenía la forma de una herradura con el pelo rojo corto y despeinado la piel pálida se destacaba crudamente contra su capa negra y rojiza se formaron gruesos anillos negros alrededor de los ojos verde pálido el kaji de amor estaba escrito en el lado izquierdo de la frente justo encima del borde de la frente con tinta rojo sangre dos personas estaban de pie con él una mujer de ojos verde azulado y cabello rubio recogido en cuatro colas de caballo el otro compañero de Gaara era un hombre con maquillaje blanco y un traje de gato Naruto reconoció fácilmente a los hermanos sabaku el hermano mayor y la hermana de Gaara Gaara Naruto sonrió mientras saltaba hacia el cacecaje sin ceremonia Gaara sonrió Naruto es bueno verte veo que lo estás haciendo bien escuché sobre lo que le pasó a Konoha hizo una pausa al ver a Yujito y luego asintió con la cabeza hacia ella ambos tienen mis simpatías hubiéramos enviado a nuestro shinobi para ayudar lo sé dijo Naruto gracias por eso sus ojos se iluminaron entonces como has estado como te está tratando la vida de Kage ha sido difícil admitió Gaara pero eso tiene más que ver con el estado actual en el que se encuentran las naciones elementales a pesar de los tiempos difíciles que estamos enfrentando ahora he estado disfrutando de la vida Matsuri va a tener un niño pronto Matsuri Naruto arrugó la cara quien era Matsuri Matsuri esa es eh la chica que había sido uno de tus genin ¿verdad? eso es dijo Gaara asintiendo entonces ella va a tener un hijo ¿eh? genial ¿quién es el padre? yo soy Naruto necesitaba un momento un ¿lo eres? ¿en serio? wow felicidades eso es espera vas a ser padre frunciendo el ceño Gaara preguntó ¿por qué pareces tan sorprendido? porque no recuerdo haber escuchado nada sobre esto respondió Naruto esto significa que también estás casado ¿por qué no me invitaron a tu boda? ni siquiera pude hacerte una broma antes de la boda Gaara miró a Naruto durante varios segundos su rostro estaba tan en blanco que por un momento Naruto casi se preguntó si había vuelto a ser como solía ser no ha habido una boda todavía le dijo Gaara al fin Matsuri y yo hemos estado comprometidos durante unos tres meses los preparativos de la boda estaban en marcha pero dada la crisis actual que estamos enfrentando decidimos retrasar la celebración de una boda Gaara hizo una pausa en realidad esperaba que fueras mi padrino ¿de verdad? si si bien él y Gaara definitivamente eran amigos no habían pasado tanto tiempo juntos escuchar que Gaara quería que él fuera el padrino de su boda fue impactante al mismo tiempo un calor se extendió por su pecho esto aquí mismo era una prueba de que había gente que lo reconocía no su título sino él Naruto eso significaba mucho más de lo que podían decir las palabras pensé que iba a ser tu padrino Kankuro interrumpió Naruto Gaara y Temari miraron a Kankuro Kankuro tu maquillaje es tan espeso que la mayoría de la gente te confundiría con una geisa dijo Temari Naruto asintió exactamente el puesto es padrino de boda no padrino de maquillaje ustedes siguen insultando mi pintura de guerra ¿cuántas veces voy a tener que decirles esto? no uso maquillaje mientras Naruto y Temari se burlaban de Kankuro Mifune y un par de samuráis calvos se pararon ante el tapiz Púrpura Tsunade y Koyuki se habían sentado en sus asientos que estaban uno al lado del otro Konan y Hiraiya estaban junto a ellos mirando a Naruto mientras hablaba con los hermanos Sabaku y Ujito también estaba sentado su lugar era donde el Raikage habría estado sentado si todavía estuviera vivo como ya no había Raikage el asiento le había sido delegado pasaron los minutos y pronto entraron otros dos grupos el primero era un anciano que caminaba con notable encorvamiento era bajo llegando solo a la cintura de Naruto un gran bigote descansaba bajo su gran nariz roja y un oso triangular se movía mientras movía la boca los ojos negros hicieron contacto con Naruto durante dos segundos pero luego el hombre mayor se dirigió a su asiento el Tsuchikage hace un tiempo el Tsuchikage había intentado secuestrar a Koyuki intentó ser la palabra clave había terminado en fracaso desde entonces y Wakakure había estado callado Naruto no había escuchado nada de ellos lo cual pudo no haber sido algo bueno viendo que Wakakure era la única nación de la que desconfiaba dos personas estaban con él Naruto pensó que reconocía a uno de ellos como Kuro Tsuchi la nieta del Tsuchikage pelo negro corto ojos morados llevaba el atuendo estándar de un hibajón en su chaleco blindado marrón se ajustaba perfectamente a su camisa rojiza una media falda negra se agitaba mientras caminaba y sus sandalias Shinobi de tacón golpeaban el suelo ella también vio a Naruto a diferencia de Tsuchikage que se mantuvo fría su rostro palideció la otra persona era grande como una kamichi tenía ojos oscuros que parecían inusualmente joviales y llevaba una diadema roja estilo bandana nariz regordeta y mejillas grandes constituían sus rasgos faciales más prominentes como su compañero Kuro Tsuchi vestía el atuendo estándar de Iwa de un honin sin embargo también tenía una bufanda amarilla envuelta alrededor de sus hombros no tengo ninguna información sobre eso Naruto miró a su mentor la cara de Hiraiya estaba en blanco una máscara que no revelaba nada una perfecta cara de póker se preguntó que estaría pensando el hombre aunque estoy seguro de que Hiraiya lo hace mientras el Tsuchikage se sentaba Kuro Tsuchi y el ninja más grande tomaron posiciones de guardia a cada lado de él sabiendo que necesitaba volver a interpretar el papel de Namikaze se despidió de los hermanos Sabaku recibió una promesa de Gaara de avisarle cuando iba a tener lugar la boda y se acercó a Tsunade llegando solo unos segundos después del Tsuchikage estaba la última de los cuatro Kages Meiterumi cuyo resplandeciente cabello rojo le llegaba hasta los tobillos con ella estaban sus dos asistentes Shohiro y Ao tenía una sonrisa amable cuando entró si bien no lo saludó a él ya yujito con palabras la sonrisa que les lanzó a ambos fue suficiente para hacerles saber que planeaba saludarlos apropiadamente cuando terminara la reunión cuando todos se sentaron Mifune que ahora estaba sentado detrás de un escritorio que permitía que todos lo miraran tosió en su mano nos quitamos el sombrero todos aquellos que aún no se habían quitado el sombrero o no Kijimei lo hicieron de inmediato cuando dejaron sus sombreros en la mesa frente a ellos Mifune continuó en respuesta a la solicitud de Godaime o Kage los cuatro Kages restantes se han reunido aquí soy Mifune y seré su moderador la cumbre de Kage está oficialmente llamada al orden Shox los que no formaban parte de la reunión es decir los guardaespaldas fueron inmediatamente despedidos Naruto y Conan se pararon en una pequeña plataforma sobre la sala de reuniones la plataforma rodeó toda la habitación de abajo una cortina los ocultó de la vista aunque pudieron ver la reunión entre una grieta que se dejó allí a propósito para ellos no sabían a dónde se había ido Hiraiya sin embargo Naruto sabía que el anciano pervertido estaba en algún lugar probablemente escondido detrás de uno de sus ninjutsu sapo entonces exactamente para qué convocaste esta reunión Okage el Tsuchikage Onoki preguntó con una voz ronca y ligeramente aguda Tsunade juntó los dedos como estaban detrás de ella ninguno de ellos podía ver su rostro pero Naruto imaginó fácilmente su expresión una mirada de acero que podía atravesar cualquier cosa esa mujer podía poner un semblante aterrador cuando quería estoy seguro de que todo el mundo ya lo sabe pero como Gakure se ha ido comenzó Tsunade con esta grave proclamación fue destruida por un hombre conocido como Pain quien ejerciendo el poder del Rinnegan pudo destruir una aldea oculta entera por su cuenta para empeorar las cosas Pain ha logrado unir a las naciones menores y ha declarado la guerra a las cuatro naciones principales restantes este es un asunto grave por lo que he solicitado esta cumbre Onoki resopló HMPH no veo que es tan grave sobre esto así que una de las cinco aldeas principales ha sido arrasada solo significa que se dejaron relajar en los crecientes años de paz y a quien le importa si las aldeas menores han declarado la guerra son débiles no es como si tuvieran la fuerza para luchar contra las cinco grandes naciones creo que estás subestimando seriamente lo que las naciones menores pueden hacer si se unen dijo Gaara oh dime que hacecaje que puede hacer un grupo de naciones pequeñas exigió Onoki Gaara no se levantó ante las burlas de Onoki con un rostro que personificaba el término fresco como un pepino expuso su argumento hay cinco veces el número de naciones menores que naciones principales solo somos cinco cuatro ahora que como se ha ido si bien individualmente cada nación menor es pequeña y no puede hacer mucho juntas nos superan el número por un factor de cinco a uno es más las naciones menores rodean a las cuatro naciones principales esencialmente separándonos entre sí es fácil para ellos interrumpir el comercio entre nosotros pueden aislarnos nos han aislado no estoy seguro de entender la importancia de todo esto Onoki se encogió de hombros de todos modos y Ua no comercia mucho con las principales naciones tu aldea puede que no pero tu nación si interrumpió me y los dainyos de la tierra del agua y la tierra de la tierra tienen un contrato de intercambio de gusanos de seda ahora que las aldeas ocultas menores se han ido a la guerra con nosotros no podemos permitirnos comerciar contigo ya que hacerlo significaría cruzar territorio enemigo aún escondido detrás de la cortina Naruto asintió junto con la discusión de me y gaara pero incluso mientras escuchaba vigilaba su entorno no se sorprendería si sucediera algo si peino quizás el que se hacía llamar madara intentara interrumpir esta reunión también existía la posibilidad de que o no que sus guardaespaldas hicieran eso por otra parte tal vez solo estoy siendo paranoico a Naruto no le gustó que supiera tampoco sobre lo que estaba pasando en Iwa como no tenía información sobre ellos no podía predecir con precisión qué decisiones tomarían por supuesto reconoció que o no quiera un anciano beligerante pero también era un kage y uno no ganaba ese título sin ser fuerte e inteligente crees que su chica realmente cree lo que está diciendo preguntó Conan es difícil de decir Naruto miró a Onoki quien parecía casi indiferente e incluso irritado por esta reunión podría simplemente estar actuando como un anciano beligerante porque así es o podría haber otra razón detrás de sus acciones quizás sepa algo que nosotros no o tal vez hizo un trato con Pain sin tener ninguna información sobre él no hay forma de que yo te lo diga probablemente sea una mezcla de ambos dijo una voz detrás del par Naruto y Conan saltaron en estado de shock sin embargo los instintos entraron en acción y como los ninjas de rango ese que eran ambos dieron media vuelta Naruto ya tenía un rasengan en ambas manos y el papel se estaba despegando de la piel de Conan 13 estrategias de ataque diferentes llegaron a Naruto en esa fracción de segundo todos desaparecieron cuando vio quien estaba detrás de él vaya ustedes dos Hiraiya levantó las manos no hay necesidad de ser violento conmigo eros enin Naruto parpadeó respiró hondo por la nariz y luego lo soltó lentamente por la boca no deberías acercarte sigilosamente a personas así Conan y yo estábamos tan cerca de desperdiciar tu culo amputado Hiraiya se rió de sus palabras el día en que un par de mocosos puedan su expresión lentamente se volvió menos jovial volviéndose más sería en cualquier caso conozco a Onoki mucho mejor que cualquiera de ustedes es un viejo cabrón obstinado que se pone en sus caminos al mismo tiempo no es el tipo de persona que haría algo para dañar su aldea si no lo es estando de acuerdo con Tsunade entonces hay una razón para ello Naruto volvió a mirar a Onoki quien todavía estaba discutiendo con los otros tres de hecho estaba actuando incluso más irritable que antes independientemente de lo que todos ustedes puedan pensar la amenaza de las naciones menores no nos concierne continuó Onoki y Wagakure se ha mantenido fuerte durante generaciones seguiremos siendo fuertes durante generaciones y lo haremos sin la interferencia de otras aldeas ocultas y qué pasará cuando su país sea atacado preguntó Gaara puedes pensar que esto no te concierne pero Pain nos ha declarado la guerra a todos tiene el poder de acabar con una aldea oculta tan poderosa como Kumogakure por su cuenta ahora que tiene tantas naciones aliadas con él de verdad crees que puedes enfrentarte a él por ti mismo por supuesto que podemos Onoki se burló Kumo podría haber sido lo suficientemente débil como para ser destruido pero mi aldea no es tan patética como te atreves la voz de yujito de la mujer temblando con emociones apenas contenidas ella como tsunade estaba sentada principalmente de espaldas a él solo pudo distinguir la más mínima insinuación de su rostro pero lo que dio fue suficiente para asustarlo parece que está a punto de romperle el culo a Onoki espero que le haga un nuevo gilipollas al menos eso sería entretenido no sabes nada de Kumo más militarizada de las cinco principales aldeas ocultas mientras Konoha predicaba la paz estábamos reuniendo y entrenando a nuestro shinobi mientras Kiri estaba en medio de una guerra civil estábamos tratando de aumentar nuestro poder mientras que el ejército de Iwa declinaba y mientras Suna sufría problemas económicos y fricciones con Konoha estábamos fortaleciendo nuestra aldea teníamos más shinobi que cualquier otra aldea y los habíamos entrenado extensamente no sobre cómo hacer la paz sino sobre cómo luchar en una guerra yujito hizo una pausa sus hombros se agitaron mientras la miraba naruto anhelaba bajar y sostenerla en sus brazos pero sabía que no podía moverse de ese lugar además yujito era fuerte ella no lo necesitaba quizás más tarde cuando estuvieran solos buscaría consuelo en sus brazos sin embargo no llegaría hasta que ella quisiera no necesitaba ser consolada nuestra aldea era fuerte nuestra gente era fuerte pero aún así perdieron no fue porque como gacure fuera débil sino porque peines así de poderoso la voz de yujito a pesar de las emociones que seguramente debe haber estado sintiendo permaneció tranquila simplemente te estás revolcando en la ignorancia autoindulgente porque no has visto ese poder por ti mismo ¿Ya terminaste? preguntó Onoki después de que yujito terminó de hablar porque si es así entonces nos vamos ¿Qué? preguntó Tsunade su tono denotaba lo sorprendida que estaba dije que nos vamos Onoki se puso de pie agarró su sombrero de cage y se lo colocó de nuevo en la cabeza Kuropsuchi y el hombre grande aparecieron detrás de él me quedó claro que esta reunión es una pérdida de tiempo no puedo creer que dejé mi pueblo por esto todos permanecieron en silencio mientras sin siquiera darles una mirada hacia atrás Onoki y su séquito abandonaron la habitación ni siquiera era el silencio de una tumba fue más profundo que eso Onoki no solo había sido más que grosero sino que había ignorado todos los hechos que se le estaban señalando y luego se había ido en un ataque como una especie de niño hiraiya podía afirmar que ese hombre era inteligente pero Naruto no sabía como un hombre así se había convertido en Tsuchikage bueno Mei se cruzó de brazos y resopló eso fue increíblemente grosero Gaara juntó los dedos es cierto pero ahora que Onoki se ha ido tal vez podamos tener una discusión civilizada tenía la esperanza de tener los cuatro pueblos ocultos principales restantes juntos en esto Tsunade se reclinó en su asiento y suspiró pero supongo que eso no iba a suceder ¿Significa esto que planeas continuar esta cumbre aunque uno de los Kages se haya ido? Preguntó Mifune Tsunade miró a cada Kage recibiendo un asentimiento a su vez luego miró a Yujito no a un Kage sino a un representante de sus ahora desplazados la joven con su cabello rubio balanceándose enderezó su columna y asintió lo hacemos dijo Tsunade mirando hacia Mifune muy bien Mifune bien un breve interludio todos aprovechen este tiempo para relajarse al anuncio de un descanso todos en la sala dieron un visible suspiro de alivio parecía que nadie quería continuar después de un debate tan intenso afortunadamente Onoki no estaría presente una vez que se reanudara la cumbre no era mucho pero Naruto tomaría cualquier rayo de luz que pudiera conseguir dado que su presencia en los Tsunade estaba recostada en su asiento pareciendo más que exhausta e incluso estando de pie junto a ella Naruto podía decir cuanto ansiaba el locaje una bebida ni Mei ni Gaara parecían particularmente preocupados por lo que sucedió sin embargo Naruto estaba seguro de que sentían un estrés similar toda esta emoción me ha puesto rígida dijo Mei poniéndose de pie de repente creo que daré un paseo en ese caso iremos contigo dijo ao no hay necesidad Mei se acercó a yugito la agarró del brazo y la ayudó a ponerse de pie luego arrastró a yugito hacia Naruto se agarró a su brazo se volvió hacia todos los presentes y sonrió ya tengo dos guardaespaldas perfectamente capacitados para acompañarme sin otra palabra y con una audiencia atónita siguiéndolos Mei casi arrastró a yugito y Naruto fuera de la sala de la cumbre siento un crío en nuestro futuro pensó Naruto mientras la puerta detrás de la sala de reuniones se cerraba de alguna manera no podía encontrar en sí mismo quejarse fin del capítulo si les gustó suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo